Bienvenidos a Café Budapest, el podcast del Juan de Mariana, en el que mantenemos conversaciones con personas interesantes, amigos de la casa. En este caso tenemos a Oscar Vara, viejo conocido nuestro, también imagino que el público le conocerá, es profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid y has sido muy prominente últimamente por tu canal de YouTube en el que hablas de geopolítica y relaciones internacionales. ¿Cómo empezó este interés por hablar de geopolítica y que te está funcionando también? Bueno, en origen la geopolítica era, como decirlo, un vicio, leer muchos libros de política internacional y tal. Además, con los dos colegas con los que hago, mis dos amigos, con los que hago geopolinómicos, siempre hemos discutido mucho, hemos viajado mucho el mundo, además, fuimos a estudiar la transición económica rusa en el año 2000 y poco, o sea, que tenemos hasta muy activos en eso. Y el canal fue la gente la que lo fue pidiendo, se me ocurrió hacer un par de vídeos, a la gente le gustaron, tú ya sabes que al final somos esclavos de lo que la gente le gustaba. Había demanda. Claro, la historia del pensamiento económico vale, ya está muy bien. Yo creo que con Cantillón ya les pareció bastante. Y entonces, a partir de ahí, me dediqué al asunto. La verdad es que es muy divertido. O sea, yo lo hago porque me divierte. Es la verdad. Y además que se va actualizando a diario. Es decir, no existe el pensamiento económico, más o menos, es siempre lo mismo cada año, ¿no? A tus alumnos. Es que, sin embargo, esto es... Y fíjate qué tiempo para dedicarte un poco a estudiar geopolítica y política internacional. O sea, es un tiempo... Es un tiempo interesante. Estamos ahora mismo a niveles de España. Dos frentes, ¿no? El tema de Rusia, todo lo que implica. No solo... Directamente no nos afecta, pero sí económicamente y sí a nivel de nuestras alianzas, ¿no? Con la Unión Europea, la OTAN, ciertas conversaciones que se van dando. Y, bueno, el Magreb. Entonces, si quieres, vamos a empezar por la parte de Europa del Este. Yo estoy a disposición. Y luego seguimos y lo que vaya surgiendo. Lo que tú quieras. Bueno, estamos grabando esto a mitad de junio. Lo digo para quien pueda ver este vídeo de junio de 2022, para quien pueda verlo en otro momento. ¿Cuál es la situación actual? Venimos de un momento en el que parecía que Ucrania, después de la retirada, digamos, del norte del país de las tropas rusas, parecía que había tenido una victoria, al menos emocional, ¿no? Bueno, claro, podemos decir así, emocional, ¿no? Y empezaba a tener grandes envíos de armas de Occidente. Ahora, sin embargo, parece que Rusia poco a poco está avanzando pedacito a pedacito en el este. ¿Lo ves así? Bueno, los que saben más que yo de cosas militares, ya desde un principio habían advertido que esto podía... Bueno, desde un principio. Pero desde un principio no, porque el día de la invasión todos creíamos que esto se acababa en 48 horas y la cosa, el poderío de esa máquina perfecta de matar, que es el ejército russo, iba a solucionar el problema en nada. La sorpresa fue cuando no fueron capaces. Y sobre todo no fueron capaces y empezaron a cometer muchos errores que les llevaron a tener que cambiar de estrategia. Entonces, a partir de ahí es cierto que los expertos, aquí sí se les puede sacar, empezaron a advertir de las dificultades que van a tener los rusos para avanzar porque habían perdido mucho material y habían tenido bajas importantes. Eso implicaba que lo que es la masa de ejército profesional se había visto dañada. Y por otra parte, que los ucranianos, si recibían una cantidad de material suficiente, podrían hacer que los avances rusos fueran muy lentos. Y eso es lo que hemos visto. Fíjate, ahora estamos hablando de la ofensiva en Luján para conseguir toda la provincia, cuando en el primer tirón Rusia llegó a alcanzar el 90%, ocupar el 90% del territorio. Y ahora está por ocupar el 97%. Es decir, desde aquel momento hasta ahora solo han ocupado un 7% más. Y los avances son penosamente lentos y terriblemente lentos. Es un convertido de desgaste en una zona relativamente pequeña. Ahí han concentrado todo el poder y se están tirando todo lo que pueden. Los rusos avanzan porque tienen todas las líneas de suministro en su territorio, es imposible atacarles. Y las tenían ya, claro. En la parte del Donbass ya las tenían porque han ido durante años alimentando, ¿no? Lógicamente. Lo que pasó en Kiev era todo lo contrario. Avanzamos en un territorio hostil y nos hostigan por todas partes. Y por eso se vieron en tantas dificultades y en la obligación de retroceder. Pero ahora mismo los ucranianos están a la defensiva, yo creo que en todos los lados de ese pequeño frente. Luego existen las escaramuzas al sur en Gersón, en la provincia de Gersón. Bueno, al otro lado del río, en frente de Gersón. Pero también ahí están en cierto modo de la defensiva. No hay ofensivas ucranianas potentes porque no tienen capacidad de hacerlo. Hubo un momento que sí que parecía, ¿no? Que podían... Ya, pero es cuando vimos que alrededor de Kharkov se retiraban los rusos. Y nos hablan de ofensiva de los ucranianos, pero cuando leías a la gente que estaba sobre el asunto te decían, no, no, no es una ofensiva sino que los rusos se están yendo. Y de hecho se ha visto en que cuando tomaron posiciones defensivas sin llegar a ya estar en territorio ruso, pues de ahí no se les ha sacado a los rusos. Siguen estando en esas posiciones. ¿Qué sucederá en el futuro? Pues si siguen enviando armas los occidentales que permitan que ese avance sea cada vez más lento, pues a lo mejor una situación de tablas que les lleve a negociaciones... Eso es lo que más o menos ahora mismo espera todo el mundo. Pero es difícil decirlo porque, como yo siempre digo, la guerra es un ser vivo. Y como tal ser vivo se va desarrollando, va habiendo oportunidades de comer por aquí y de comer por allá. Y podemos ver sorpresas, yo no creo que extraordinarias, pero todavía en lo que queda de conflicto, que a mí me parece que todavía le queda bastante, podemos ver sorpresas, claro. ¿Crees que Rusia y Putin están preparados para una guerra larga? Teniendo en cuenta también todo el ataque financiero, comercial, al que de una forma encrechendo van a ir sufriendo, ¿no? Vamos a ver, pero ¿cómo lo van a ir sufriendo? Es algo que no sabemos. O sea, no tenemos datos. Hoy nos enteramos que el ministro de finanzas ruso no va a publicar más datos económicos de Rusia, no vaya a ser que la gente... Típico de sistemas, ¿no? Claro, además ha advertido que es que, claro, así les damos pistas para que nos pongan sanciones. Entonces, no puede ser. A mí me sorprende que a estas alturas se les haya ocurrido esto y no antes. Porque era de suponer que desde el principio tú no querrías saber en qué situación económica estás, más cuando te han planteado una serie de sanciones para perjudicarte. Pero como las sanciones financieras no tuvieron el efecto que se quería y las económicas no incluían a los hidrocarburos, Rusia tiene entrada de divisas y por lo tanto dinero fresco con el cual alimentarse el presupuesto público, que lógicamente habrá aumentado mucho sus partidas de defensa. Lo que hemos sabido es que ahora por la revolverización del rubro tan espectacular que no orgullecía a alguno de los ingresos pro-rusos, por lo menos en las redes sociales, que obviamente no saben economía, por esa revalorización los ingresos fiscales por los hidrocarburos del gobierno ruso se han reducido. Cada vez cuando cambias los dólares por rublos, por eso son menos rublos, como la moneda está muy apreciada y eso ha producido que se han reducido entre abril y mayo a la mitad esos ingresos fiscales. Pero aún así siguen siendo grandes ingresos fiscales, tienen un superávit presupuestario y un superávit de balanza por cuenta corriente, muy importante por los hidrocarburos que están vendiendo por los precios tan elevados a los que están, a pesar de que ellos han reducido la producción. Entonces pasta tienen. Ahora empezarán a movilizar más gente, yo no sé cómo lo harán, pero es lo que necesitan según los expertos militares. Si un experto militar en su casa, viendo los informes que vienen y los vídeos, llega a la conclusión de que es necesario tener más tropas sobre el terreno, los rusos lo deben tener claro desde hace tiempo y conseguirán más tropas. Y la movilización en Ucrania, sin embargo, es completa. Ellos están adaptando en cierto modo todo lo que pueden. Y eso seguramente le dará nuevas energías al ejército ruso. Entonces sí, yo creo que el asunto va para largo, a menos que pase algo extraordinario, Macron se salga con la suya, convenza a todo el mundo y siente a Zelensky en una mesa de negociación. Una mesa larga, ¿no? Esa es una mesa larga, con el propósito de que Zelensky haga cesiones. Pero al final tiene razón en que parece que los ingresos por hidrocarburos y demás del Estado ruso no se han reducido, se mantienen y es posible que se mantenga. Se han incrementado. Se han incrementado. La verdad es que están ganando más dinero que he ganado el año pasado. Sin embargo, la economía rusa, ya sabemos que está entre la española, bueno, entre la italiana y la española, similar a la de Texas, que es un Estado productor también, ¿no?, de hidrocarburos. ¿Hasta qué punto puede resistir una economía de este tamaño, pues como Texas, por ejemplo, en el largo plazo contra todo Occidente y algunos países sueltos por aquí y por allá que están, pues de alguna forma bloqueando, ¿no? Sí, pero es una... Aunque eso es cierto... Y que la política de la Unión Europea, aunque ahora mismo no puede ser todo lo que quiere ser, pero poco a poco, mes a mes, a final de año, creo que los contratos de Polonia terminaban y ya asumían que iban a... Tenían que buscar alternativas. Los países bálticos lo tienen clarísimo. O sea, la tendencia es hacia ir prescindiendo. Entonces, a más tiempo corra. O sea, el cálculo de Putin evidentemente es el mundo ha cambiado. Yo quiero tener un lugar entre las tres grandes potencias económicas que existen en el mundo, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Y la única posibilidad que tengo de hacerme sitio es una jugada de fuerza. Porque económicamente, sí, soy el proveedor de la energía y tal y eso me da, obviamente, y luego estamos sufriendo una gran posición o una gran palanca, pero en todo lo demás soy dependiente. Y es cierto que las sanciones donde le harán daño a la economía rusa es ahí. Entonces, toda la reducción del PIB que vamos a ver, que los rusos estiman el 7,5% de caída del PIB. Otras instituciones están más o menos en los mismos parámetros. Eso va a venir por el lado de que yo no puedo importar maquinaria, yo no puedo importar repuestos, yo no puedo importar todo ese tipo de componentes con los que trabajo, con los que mi sistema productivo trabaja y que además tienen difícil sustitución por parte de China, porque ellos utilizan una serie de maquinarias en las que están especializados principalmente los alemanes y son difíciles de sustituir y entonces eso me va a hacer un daño. Pero tendré que ir buscando la transición a otro sistema productivo con otra maquinaria, con otra capital, es decir, hacer una renovación, una reestructuración de toda la capacidad productiva. Y eso les llevará lo que sea un tiempo. Imaginemos que un año o dos años, que es lo que sea. Entonces van a tener una decadencia. El problema a medio y largo plazo es que Europa no va a querer saber nada de Rusia. Y por lo tanto, llegará el momento, veremos el momento en que no les compremos más petróleo y no los compremos más gas y no los compremos casi nada. Y ese es quizá el coste que Putin habrá calculado. ¿Puedo yo vivir teniendo relaciones internacionales o comerciales con China, con la India, con el resto de países y prescindir completamente de la Unión Europea? Y seguramente habrá tomado la decisión de sí. Vale. Sabemos que en el cortísimo plazo no van a poder hacer otra cosa más que seguir comprándonos el petróleo y el gas, con lo cual tiramos para adelante. Y conseguimos una posición de fuerza. Ser otra vez respetados, tener un colchón territorial más grande en lo que es su frente occidental. Bueno, pues esa es más o menos su apuesta. Ese es un cálculo que puede hacer, pero bueno, ya hemos visto que los cálculos no le han ido bien, ¿no? O sea, él esperaba... Es que se me olvidaba lo que quería añadir sobre la economía rusa. Es que es verdad cuando decimos la economía rusa, el producto de un dedo bruto, está entre esta y esta, cercana a la española y tal. Pero tenemos que entender que la economía rusa no es una economía normal, en cierto modo. No es normal por dos razones. Primero, por aquello a lo que se dedica, que es estar en la cadena de suministro en el principio, en cantidad de cosas diversas, además de forma importantísima. Minerales que son esenciales para la industria, obviamente los hidrocarburos, también en los alimentos. Pero por otra parte es que tiene al 40% de la población en el campo. Luego, cuando hablamos de Rusia, tendríamos que restarle a un 40% de población en el que el Estado se gasta muy poco y que viven, bueno... Que es casi economía de subsistencia. En muchos casos es así. Quiero decir, con ganado, con tu huertito... A mí me cuentan cosas los amigos que están... Yo tengo amigos casados con rusas. Entonces me cuentan dos amigos. Entonces me cuentan cosas y dices... Bueno, hombre, no puede ser cierto. Sí, sí, sí. Mi suegro todas las mañanas enciende una fogata debajo del camino para arrancarlo. Eso me recuerda a, no sé, cosas que me contaba mi abuelo. Claro, bueno, cosas de España que yo ya... Ni siquiera cosas que yo haya visto, que soy bastante viejuno. Entonces, esos son, en cierto modo, dos ventajas, porque le da una gran resistencia a los problemas económicos que otros países hubieran sufrido de manera más intensa. Y, bueno, creo que fue la Brock, ¿no? El ministro de Exteriores que dijo que no habría paz, o sea, que dentro de las negociaciones de paz tenían que estar la retirada de las sanciones occidentales. Sin embargo, no parece que por occidente vayan a ir por ahí. O sea, la paz tiene que ser algo que hable de Ucrania, solo de Ucrania, y hasta qué punto... Déjame ser escéptico. ¿Respecto a quién? Respecto a que los rusos exijan... Respecto a nosotros. Ellos ya sé lo que van a exigir. Pero respecto a nosotros, yo soy escéptico. ¿Por qué? Porque es verdad, y está también una de las cuestiones de las que sacamos pecho al principio del conflicto, porque evidentemente Putin jugaba con ello, nosotros somos débiles por el flanco de la opinión pública. Muy débiles, de claro. Y eso lo estamos viendo ahora mismo. O sea, ahora mismo, ¿cuál es el problema número uno en España? La inflación. La inflación es un mal que se siente de forma inmediata. Tú vas a la tienda y dices, lo que antes me costaba llenar un carrito, o sea, me cuesta el 50% más. ¿Qué leches está pasando? Entonces, inmediatamente todo el mundo se gira al gobierno a decir, oiga, usted haga algo. Todos sabemos que el gobierno tiene pocas alternativas, o al menos que haga una política fiscal contractiva de la pera para tratar de dominar la inflación, pues no tenemos controles de precios, no por Dios. O sea, esto va a ser peor. Es verdad que en el tema de la energía, como el mercado está organizado como está organizado, pues tienes un cierto juego. Ya hemos visto que el juego pues siempre tiene alguna trampa. O sea, yo hago el juego de topar el precio, ponerle un precio máximo al gas para que eso entre dentro del cálculo del precio de la electricidad de forma que baje, por así decirlo, la remuneración de todos los factores productivos, por lo tanto baje el precio. Pero claro, hay que compensar al tipo que compra el gas a 10, pero solo lo puede vender a 7. Y como lo vamos a pagar nosotros, pues el procedimiento de cómo lo vamos a pagar también es relevante en toda esta historia. Entonces yo pensaba que lo que iban a descargarle una especie de déficit tarifario que no los iban a cobrar a lo largo del tiempo, pero no sé, parece que ya hay un proceso más dinámico porque el primer día que ha habido el cálculo con ese precio topado, resulta que pagamos más que antes. Hablas de la excepción ibérica. Sí, de la excepción ibérica, pero quiere decir que, ¿qué alternativas tiene el gobierno? El gobierno no tiene muchas alternativas. Entonces la inflación va a ser un problema que va a ir penetrando en todos los hogares, que ya ha penetrado en todos los hogares, pero que va a tener un efecto creciente. Entonces en algún momento alguien se girará a preguntarse por qué los precios realmente están tan altos. Hombre, yo creo que la gente se lo pregunta ya. Ya, pero quiero decir esto, esto es por culpa de Putin, o sea, Putin es el que nos está prohibiendo tener más petróleo. ¿Por qué si no hay sanciones a los hidrocarburos estamos teniendo los precios tan altos? Y entonces descubrían que hay sanciones secundarias al transporte de los hidrocarburos, al aseguramiento de los envíos, que están interrumpiendo el que traigan, los petroleros traigan el petróleo para acá. Y es ahí cuando yo creo que empezaremos a encontrar un problema político. A la gente la empezarán a señalar. ¿Por qué estamos en esa guerra? Metidos. ¿Qué hay? Esto no se puede gestionar de otra forma. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Crees que la opinión pública puede llegar a forzar a diversos gobiernos? No creo que en España, pero en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa importancia. Cuando la inflación, como dices tú, continúe mes a mes, vaya mellando, la opinión pública llega a decir, oiga, gobierno de Alemania, de Alemania, tenemos un ministro de exteriores, que haga algo, que pare esa guerra, que termine esto y que volvamos a la normalidad. ¿Crees que esto puede suceder? ¿O que la población europea va a asumir el coste? Yo no sé si va a suceder por esa vía, si, por ejemplo, en el caso de Alemania, Alemania está muy de perfil. Porque sabe que está en primera fila. Desde luego. Y que el problema energético para ellos es un problema gravísimo. Gravísimo. No pueden prescindir del gas ruso y no pueden prescindir del petróleo ruso. Totalmente no pueden. Entonces, lo hemos visto desde el principio. Han estado buscando soluciones, mil. Y todos los acuerdos a los que se está llegando para traer gas de otros sitios van a ser acuerdos que van a producir efectos en los próximos años. Entonces, los alemanes descubrieron las regasificadoras flotantes, les parecía un gran invento, compraron una, pero resulta que para instalarla hay que hacer una serie de obras. Luego hay que llenar el barco ese maldito de gas y todo eso demora tiempo. Entonces, ya tienen otras cuatro apalabradas. Porque tampoco quieran hacer inversiones en algo que no van a utilizar a largo plazo. Esto es muy alemán, ¿no? Bastante les duele tener que haber cerrado el Nord Stream 2, el gasoducto que viene desde Rusia por el hecho del Báltico. Claro, bastante les duele. Porque por ahí estará la solución, metíamos un gas baratísimo. Entonces, los alemanes están un poco de perfil. Eran 20, 30 años de garantía de la industria alemana funcionando a pleno gas. Tienes tiempo de hacer eso de la transición energética, como tú quieras, además, sabiendo que todas las energías renovables, que son muy caras, necesitan de una energía que pueda entrar en cualquier momento cuando ellas no sean capaces de generar energía. Es decir, cuando no haya sol y cuando no haya viento. Que estas cosas también pasan a lo largo del año, resulta que ya no hay bastante viento para generar la energía. Parte de los primeros repuntes de la inflación, recordemos, que vinieron de eso. De que no había bastante viento y por lo tanto no se generaba bastante electricidad en el Mar del Norte. Por ahí empezaron los problemas. Y luego Vladimir empezó a cortar el grifo un poco. Empezó a cerrarlo un poquillo. Empezó a modularlo. Empezó a modularlo. Entonces, yo no lo sé. Lo que yo creo es que los políticos empezaron a hacer un cálculo de cuánto les puede costar en términos electorales la inflación. ¿Y de a quién le puede beneficiar en términos electorales la inflación? Yo creo que más va a venir por ahí que por grandes manifestaciones de la gente. Si empieza a haber un malestar social, ¿quién puede capitalizar el malestar social? ¿Y cómo me puede afectar a mí? Ahí es donde yo creo que empezarán a verse manifestaciones como la de hoy de Macron. Zelensky tiene que reunirse con... digo... Sí, Zelensky tiene que reunirse con Putin. Tienen que empezar a hablar. Habrá que hacer algún tipo de... claro, de... cesión. Es que haya garantías, eso sí. Es que el tema de las cesiones, claro, es muy complicado y levanta nuevas preguntas. Si ahora mismo Zelensky cede firma por Crimea, vale, nos olvidamos ya de Crimea y, bueno, pues una especie de sistema especial para estas dos zonas, el Donbass, pues, bueno, muy independientes y tal y cual. Mucha gente podría preguntar, incluso en la propia Ucrania y en Europa, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué ha sido? Si al final las condiciones son peores de las que teníamos en el inicio de la guerra, que simplemente era, pues, mira, dino a la OTAN oficialmente, dino a la Unión Europea y ya está, y nos limpiamos las manos, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántas muertes ha hecho, no? Estoy de acuerdo contigo, pero... ¿Cómo va a vender eso Zelensky? Siempre ha perdido... Pues mal, mal. O sea, Zelensky sería un cadáver político a partir de ese momento, seguro. O sea, todo lo que Zelensky ha ganado como capital político por ser el héroe, el líder, no marchándose, estando allí como en medio de las bombas, pues obviamente lo perdería. Pero es que es posible que no lleguemos a una situación así, sino a una situación de alto el fuego, en la cual se marque una línea de demarcación como se produjo en 2014 y que aquí tengamos un paralelo 51, me parece que es el de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, que no terminamos la guerra, no tenemos un armisticio, no hemos llegado a un acuerdo de paz, pero hay un alto el fuego. Entonces, cada uno a su frontera, hacemos una zona de exclusión que tenga no sé cuántos kilómetros de ancho. Y esto lo podría vender... Y en el futuro ya veremos si nos lo seguimos pegando. ¿Esto lo podría vender Putin en casa como una victoria? Porque en el momento en el que terminen las hostilidades, ya Ucrania puede decir, bueno, pues yo ya quiero entrar a la Unión Europea, OTAN y demás. Putin yo creo que lo que haría es algo parecido a lo de Crimea. Sí, sí, hemos llegado a esto, pero el territorio es nuestro y no lo han exionado. Vamos a hacer referéndum y no lo han exionado. Y quedará como un conflicto. Y esto es parte de Novo Rosilla, de la nueva Rusia tradicional, y los rusos encantados que hemos recuperado, y además no hemos cerrado nada, mañana si nos apetece hacemos otro estirón y a ver hasta qué más nos quedamos. O sea, no me extrañaría que al final hubiera una solución así, muy chapucera, muy insatisfactoria, pero que cerrara el conflicto por ahora, y que hubiera garantías... ¿Y sin sanciones o...? No, yo creo que las sanciones, desde el punto de vista europeo, creo que las sanciones se van a seguir manteniendo. O sea, yo creo que eso sí es una apuesta geopolítica. Es decir, mira, se acabó Rusia, habrá levantamiento de sanciones en algunas cosas, por ejemplo. Yo creo que las sanciones a los fertilizantes son un error. ¿Por qué? Lo que estás haciendo es producirle un daño a terceros muy grande. O sea, cuando en Perú de repente ven que se les repunta el precio de los alimentos, es por los fertilizantes. Y eso, al final, va acabando... va a acabar siendo un lastre diplomático para nosotros. O sea, nos exigirán países africanos, países de Hispanoamérica, que eso se levante porque les está perjudicando directamente a ellos. Mientras que el asunto de los cereales, yo creo que puede tener más solución, porque se encontrarán salidas a los cereales de Ucrania, quizá más caro. El envío este que se ha enviado a través del Báltico, los envíos a través de Rumanía... Yo creo que eso más o menos se puede más o menos solucionar. Existen reservas por ahora para mandarle a otros países. El asunto de los fertilizantes es muy delicado, porque si no hay fertilizantes, no hay agricultura, no hay rendimiento. Si no hay rendimiento, yo no sé cómo muchos países van a poder generar sus cereales. Y eso sí puede ser un follón. Y además estamos con el asunto de los fertilizantes de hace mucho tiempo. Desde la selección de 2019 de Bielorrusia, cuando Lukashenko dio pucherazo y se le impusieron. Y eso ya empezó a afectar mucho a las empresas de fertilizantes europeas, por ejemplo las belgas. Entonces, yo creo que va a haber esas cosillas. Yo creo, vamos, esto digo yo creo, pero obviamente es todo especulativo. Pero es que me da la sensación, por lo que leo últimamente, me da la sensación de que el tono y el lugar, la dirección a la que vamos es a, oye, vamos a modular, vamos a tratar de que se sienten, que negocien, que llegan a un alto el fuego. Si es insatisfactorio nos da un poco igual, pero vamos a corregir la situación económica porque es que, si no, al final los que van a pagar son los políticos, que son los que muy alegremente fueron a la sanción inmediatamente porque no queríamos ir a una guerra. Entonces, ¿cuál era la solución cuando no quieres pegarte de tiros con el malo? Pues vamos a poner sanciones. ¿No crees que al principio el cálculo de Putin, y basado en las experiencias recientes, él se esperaba una especie de, pues como Armenia-Cerballán, ¿no? Que fue un tema de semanas y unas nuevas líneas y ahí se queda hasta la siguiente, ¿no? Hasta dentro de 15 o 20 años y ahí ya veremos, ¿no? Y sin embargo, es posible que sea así, por el final que tú intuyes más probable, pero bueno, la guerra no habrá sido dos o tres semanas, sino que habrá sido larga, costosa. Hay que tener en cuenta también la pérdida de soldados, bueno, de Ucrania, ya no hay más, el país va a quedar devastado, va a ser muy caro reconstruir todo y luego a nivel demográfico. Toda la gente que se ha ido a Polonia y demás, a saber si vuelve o no, pero en Rusia también. O sea, Rusia tiene un problema demográfico muy grave. Leí un análisis que decía que una de las posibles razones que hubieran empujado a Putin a hacerlo es porque no iba a poder hacerlo en los próximos 50 años porque no iba a tener casi jóvenes para levantar un ejército lo suficientemente grande como para una aventura de este tipo, ¿no? Era ahora o nunca. Lo que pasa es que Putin no hubiera estado ahí. No. Y eso yo creo que también ha sido un factor importante. ¿Tú crees que sin Putin estas cosas no sucederían? No, no me refiero a eso, me refiero a que Putin tiene 70 años. Entonces, dentro de 50 no iba a estar. Él quiere un legado. Ahora está. Él quiere un legado ya. Él quiere una Rusia concreta. La quiere desde el principio, pero desde el principio no ha podido. Él pensaba que Occidente le dejaría un sitio para tomar fuerza. Pero los Estados Unidos no son un país que suele estar en esa línea. No, no, te voy a dejar que sea fuerte. Más bien, no. En el caso de los rusos, ¿realmente qué obstáculo pusió? La Rusia política rusa, la propia, el propio, lo que contábamos cuando hicisteis el Free Market Roadshow, que yo contaba allí, la historia de que durante los años 90 los americanos empezaron a tener mucho miedo a que Rusia volviera algún tipo de poder autocrático que quisiera resucitar sus fronteras más cómodas, que necesitan más espacio a su alrededor. Entonces, eso es una posibilidad en Rusia permanente. Yo es una broma que siempre he hecho con los amigos y también con los alumnos, de que sea cualquiera de nosotros nos ponen de presidente de Rusia mañana, nos sentamos en la silla, alguien nos explica el problema, le decimos, a ver, pues vamos a invadir, o sea, esto como en el RISC, o sea, vamos a atacar inmediatamente, pero no vamos a esperar mucho, ¿eh? Inmediatamente vamos a atacar Ucrania, nos vamos a quedar con Georgia y vamos a ver si las repúblicas de Centroasia no acaban otra vez en nuestro poder. Me ha recordado esto, no sé si conocerás los videojuegos estos de Europa Universal y si el Victoria... Le encantan a mi hijo. Soy muy fan y pues cuando me da por ir a Principado de Moscovia, pues lo primero que hago es expandir, 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 coger terreno hasta que puedas. Es que es una... O sea, ¿qué tengo alrededor? Llanuras, 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 llanuras... O sea, puede venir cualquiera, cualquiera que se ponga a andar llega aquí fácilmente, ¿y dónde le paro? Es que Rusia tiene ese problema. Tienen el trauma y experiencia, pues, de los mongoles, ¿no? Yo creo que es algo que marca mucho el espíritu... Eso está claro. Eso está claro. Porque Iván III, lo primero que hizo fue decir, el problema han sido los mongoles, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y al principio fue la expansión, alejarnos de ellos. Iván IV fue, no, vamos a expandirnos para evitar que lleguen. Para evitar que lleguen. Y luego los europeos, oye, que los europeos también les hemos dado muchos problemas, ¿eh? Efectivamente. Al final, una de las... Y tampoco para no estar mucho tiempo en este tema, ¿no? Una de las razones, ¿no? Que Putin esrimió y luego, posteriormente, en el discurso de la gran victoria patriótica y demás repitió, era, pues, que tener a la OTAN en sus fronteras era un peligro estratégico que, primero, que le habían mentido diciendo que esto no iba a pasar, pero, bueno, que era un peligro estratégico. Mucha gente en España, y noto por comentarios que leo en internet y demás, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, mucha gente considera que esto es cierto. Es decir, que una Ucrania cerca o de la mano de Occidente, ya sea por la OTAN o en la Unión Europea, supone un peligro estratégico a la existencia propia de Rusia. Yo siempre digo, en ese caso, y puedes decirme si estás de acuerdo o no, que, bueno, la frontera OTAN o Unión Europea-Rusia ya existe desde el 2004, con Estonia, Letonia, Lituania, y en ningún momento ha habido ninguna idea de atacar por estar, ¿no? Frontera con frontera Rusia, ¿no? No ha habido ningún ataque. Y, sin embargo, ellos tienen Kaliningrado, que es que es un portaaviones en el corazón de Europa, y aquí nadie se queja, ¿no? Es decir, ¿esto tiene sentido? ¿Realmente Ucrania hace tanto daño a la posición estratégica de Rusia en el mundo? Yo creo que ahí hay tres cosas. Una es la posición del país sobre el Mar Negro, que es un mar especialmente importante para ellos porque es la única salida factible a un mar templado que tienen, y, por lo tanto, dominar el Mar Negro es muy importante para ellos porque le da una herramienta de presión sobre Turquía para que a Turquía jamás se le ocurra cerrarles el paso al Mediterráneo, que puedan pasar por los estrechos turcos tranquilamente. Entonces, tiene una posición estratégica que, obviamente, es muy importante. Es verdad que les acerca a Europa, les mete más cerca de Europa. En términos geopolíticos, o, mejor dicho, geográficos, a Rusia le interesaría estar en los Cárpatos y tener, obviamente, también los países bálticos. Entonces, tendría una línea de defensa contra cualquier aventura. Lo ideal es hasta el Elba. Claro. Eso es lo ideal. Lo ideal es hasta el Elba. Porque el Elba te da un frente, el más estrecho posiblemente, entre la selva negra y el mar. Entonces, eso sería ideal. Pero, efectivamente, lo que les gustaría es tener, también si ya se puede pedir, pues hasta Dinamarca. Porque no tendrían el problema de los estrechos. Sí, sí, claro. O sea, si tú te pones en el mapa, ¿qué es lo que me interesaría? Pero es cierto que les interesa estar más cerca de nosotros para tener también más espacio. Luego hay un segundo elemento, y es que Ucrania es un país ruso, en cierto modo. Entre comillas, es un país ruso. ¿Un país ucraniano? Sí, un país ucraniano. Por ejemplo, este de Nueva Rusia, ¿no? Nueva Rusia, ¿no? Sí, Nueva Rusia. Bueno, es que podría ser al revés. Que no, que lo que es Moscovia es la Nueva Rusia. El mito del Rus de Kiev fue un mito, que se supone que es algo que pasa en el siglo IX, pero que se explica en el siglo XI. O sea, es este tipo de cosas de... Necesitamos que la dinastía tenga algún pasado superferolítico, y entonces nos inventamos una historia mítica que implica que ellos, desde siempre, desde siempre, y vienen de un sitio maravilloso y todo. Vale, bueno. Y que las élites eran los varegos, ¿no? Que son vikingos. Pero que en algunos libros de historia dicen que allí, en el siglo IX, no se ve nada vikingo. Que los vikingos, muy posterior, muy posterior. Entonces, que las batallas aquellas del monje Néstor, con la crónica, ¿cómo es la crónica primaria? O sea, tú fíjate, la crónica primaria o primigenia. De aquí nacimos, de aquí salimos. Pues que, en fin, que es la típica estrategia del poder para autojustificarse y darse un pasado. Un pasado a más que sea estupendo, mítico, maravilloso. Pues estas cosas, obviamente, yo creo que son importantes. Son mitos fundacionales que toda nación tiene. Y muchos estados tienen, ¿no? Eso no cabe la menor duda. En el caso de Ucrania y Rusia es que lo comparten. Y Bielorrusia comparten el mismo mito fundacional, ¿no? Y luego hay un tercer factor que yo creo que es muy importante y del que no se suele hablar. Y que se ve reflejado en lo que pasó también en Bielorrusia. Que es el peligro de contagio occidentalista. O sea, el hecho de que, de repente, tu población empieza a pensar que esto de Occidente, esto de la libertad, esto de que tengamos unas sociedades en las que la gente pueda optar porque su estilo de vida sea el que le dé la gana a él, eso pueda pasar en Rusia. Entonces, cuando se produce lo de Bielorrusia, lo que se produce es que unas generaciones más jóvenes lo que deseen es vivir a la europea. Y no vivir a la, entre comillas, soviética, que es más o menos lo que tiene allí montado Lukashenko. Lukashenko, recordemos, que era un dirigente soviético de una granja colectiva que pasa a la política, al comité correspondiente y acaba teniendo el poder en el momento de la transición económica de la Unión Soviética a esa independencia que van obteniendo las distintas repúblicas porque estaba en la constitución de la Unión Soviética aceptado por Lenin por una serie de motivos extravagantes que no vamos a contar ahora. Entonces, claro, tú dices... Podrías, sí, sí. Porque lo que quería era jugar la baza de los nacionalismos independentistas en los países de influencia rusa, especialmente en Ucrania, con la intención de que estos se sublimarán contra los zares. Entonces, la idea principal era cómo vamos a negarles la independencia, pero esto es lo de siempre. Yo te dejo que tengas ahí una llave de independencia que tú sabes que nunca vas a usar. Porque como si te ocurra usarla, vamos a tener que usarla. Entonces, este tipo de medidas fueron muy potentes para apaciguar y domesticar los movimientos independentistas. Entonces, en Bielorrusia se da esa situación. Oye, que la gente está votando que quieren ser occidentales, que quieren ser pro-europeos, que esto se me une a la Unión Europea. ¿Qué pasaría si eso ocurriera en Rusia? Me salen partidos pro-occidentales. Que como le dijo... Quizás se desarrollaría el país, se normalizaría y tendría una Rusia potente. Desde el punto de vista de la mentalidad de Vladimir, esto no es aceptable. Yo me acuerdo, contaba Vernon Walters, el que fue embajador español de Estados Unidos en España, que tuvo una reunión con Franco ya a última hora, cuando Franco estaba muy mayor, y le preguntó, Caudillo, ¿usted qué piensa que va a pasar cuando usted muera? Y Franco le dijo, pues que aquí habrá democracia, pornografía y esas cosas que les gustan a ustedes los americanos. Pues esto es un poco la sensación que tiene Franco. Digo, que tiene Putin. Perdón, por el lapsus lingüe. Es la idea de que yo no quiero que aquí haya esas cosas que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque Rusia es un problema tan complejo que necesita un poder centralizado. Y no podemos permitirnos un proceso democrático e imagínate que diera como resultado el desmembramiento. Es una federación y ciertos poderes sí que recagan como los gobernadores. Sí, 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 claro. O sea, es que está en ciertos sentidos administrativamente bastante descentralizado. Recuérdate que cuando se produce la caída del muro y se produce ese juego en las repúblicas en las que muchos políticos juegan la baza del nacionalismo para obtener la independencia, Rusia entra en un caos, caos que se detiene cuando sube al poder Putin. Y Putin, si yo lo recuerdo mal, esto es ciertamente un recuerdo, tendría que ir a buscar, los recuerdos, como todos sabéis, son muy traidores. Pero yo tengo el recuerdo de que Putin nombró, cambió la constitución, nombró a siete supergobernadores que estaban por encima de números concretos de Oblast, de las regiones y de las repúblicas, y a cada uno de ellos les dio un cuerpo de ejército. Lo cual quiere decir que vosotros sois independientes, tenéis una tal, pero sobre vosotros hay un supergobernador que tiene infantería, artillería, no sé si me explico. Entonces, ir allí, o sea, dispersad la buena nueva, ir por los mundos rusos a explicarles que Rusia ya no es esto del centrifugado, que todos estamos jugando lo mismo. De hecho, el límite lo puso en Chechenia. Chechenia fue el cambio de paradigma. Había empezado antes el problema, en el 94, pero sí lo cerró, y lo cerró... Aquí ya esto no sucede. Bien, es cierto que los chechenos lo que hicieron en Rusia fue pavoroso, fue pavoroso. El secuestro de aquel teatro, en el que murieron cientos de personas, es verdad que muchos murieron, murieron muchos ahogados en las escaleras, porque como se metió en el teatro un gas narcótico, sacaban a la gente dormida, les dejaban en las escaleras porque no habían planificado las operaciones especiales, suficientes ambulancias, y llovía mucho. Entonces mucha gente murió ahogada en las escaleras, dormida y ahogada. Pero luego esto vieron los ataques a edificios civiles, o sea, derribaron dos bloques de edificios, mataron a 200 personas, o sea, lo de los chechenos era una cosa, en fin. Por eso, por ejemplo, Putin cuando llega al poder y se produce los atentados de las Torres Gemelas, él se propone como aliado a los Estados Unidos, o sea, contra el terrorismo, lo que queráis. Y aprobó la guerra de Afganistán, ¿no? Dijo lo que necesitéis, y por eso pudieron estar en Tayikistán, me parece que es donde tenían la base, y en Kazajistán. Usar el espacio aéreo. No hubieran podido estar sin ver Maís o Ruso. Es quizá en esos momentos donde se podría haber llegado a algún tipo de acuerdo con Putin. También en esos momentos, 2008 o 2009 creo que es, cuando Putin propone que la Unión Europea tenga un acuerdo de libre comercio con Rusia, y que el libre comercio vaya desde Gibraltar hasta Vladivostok. ¿Y por qué no se hace esto? Porque yo a veces comento, digo que la solución hubiera estado, no ya, ¿no? Ahora ya es tarde, pues ofreciendo a Rusia estar en la OTAN y estar en la Unión Europea. Con ciertas condiciones, pues necesitas 5 o 10 años, cambiar tu ejército un poco de esta forma, y a nivel económico, pues abrir mercados y tal, que tampoco es tan rápido, pero una serie de reformas con un calendario claro y se hubiera acabado el problema. ¿Los rusos serían más prósperos? Uno nuevo, o se hubiera iniciado una Rusia mucho más fuerte. Yo creo que ese es un problema esto. Una Alemania fuerte no es un problema ahora. Porque necesitábamos primero que Rusia fuera un país democrático. Y en todos los pasos que iba dando, no... Eso no pasaba. Todo lo contrario. Iba a un poder cada vez más centralizado, una cleptocracia, claramente. Hubo momentos que Rusia crecía al 7% y muchos decíamos, podía crecer más. Podría ser un milagro como potencialmente. Como chino. Pero como tienen controlado todo, porque en cada gran empresa existe un tipo que ha salido del ejército, de la policía o del KGB, bueno, del FSB, y todos son de la camarilla y son amigos de Vladimir. La competencia no es posible. San Petersburgo. Sí, claro. Hay muchos amiguetes. Ahí salió, bueno, de ahí salió Román Abramos, por ejemplo. Román me echaron con seguidor. Había muchos, muchos gente por ahí que claramente Vladimir confiaba, el tío Vlad, para tener controlado el país. Y yo creo que es una de sus obsesiones, tener controlado el país, que haya partes que sí, la gente lo hace como quiera, pero Rusia debe ser defendida de la posibilidad de la dispersión del poder, de la dispersión de decisiones, de que alguien que no tenga clara la idea de lo que es la Rusia acabe en el poder. Y quizá tenga razón. No sé. Yo creo, yo soy como tú. Pienso, porque fue muy emocionante cuando cayó el muro de Berlín y empezaron las reformas democráticas y del libre mercado, todos pensábamos, caramba, esto va a ser buenísimo para el futuro. O sea, y va a suponer cambios tremendos. Imagínate una Rusia democrática aliada de Europa. O sea, Europa sería la pera limonera. Pero sí, hubo muchas desconfianzas. Ocurrió algo muy parecido con Turquía. Recordamos que Turquía también estaba a punto de entrar en la Unión Europea hasta que alguien echó cuentas de qué poder de veto tendría y de voto en la Comisión Europea y demás y dijeron, espera, espera, que estos van a ser el país más poblado y con más influencia. Y entonces, no, 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 no. Este invento nos lo hemos inventado entre franceses y alemanes y no, no. Sin embargo, los alemanes estaban a favor. Sí, sí, pero no en ese momento que se cambió completamente de opinión. Precisamente por eso, ese tipo de cálculos al final son importantes. China es un actor importantísimo. En los últimos 20 años se ha colocado como la alternativa a nivel geopolítico del mundo, a nivel económico, ya en PIB total, bueno, depende cómo se mida, está ya casi a la par, no en PIB per cápita, pero bueno, es un actor principal, ¿no? ¿Cuál es su posición en el caso de la guerra de Rusia con Ucrania? Porque mucha gente da por hecho que está del lado de Rusia, sin embargo, yo percibo que se pone un poco de lado, plantea algunos peros a Occidente, pero sabe que Occidente al fin y al cabo es su principal cliente, básicamente, que Rusia no está, creo, ni entre los cinco primeros, ni entre el top 10 de sus clientes, o sea, es un aliado, una amistad estratégica, pero no llega a ser aliado, creo que dijeron hace muy poco, entonces no está tan claro realmente el apoyo chino a Rusia. ¿Cómo lo ves? Porque sin embargo, ¿le puede venir bien esto para sus reclamaciones dentro del mar amarillo y de Taiwán? Yo creo que eso que has dicho de una amistad estratégica es un buen concepto, una buena forma de definirlo. No creo que quieran que Rusia como decirlo, salga completamente indemne de este conflicto, pero no quieren que salga derrotada. Algo que creo que le convendría a China es que Rusia salga tocada. Ya veremos qué produce eso, por ejemplo, una debilidad de Rusia permitiría una mayor influencia en Centroasia por parte de China, una mayor influencia quizá en las regiones siberianas, no sé, puede darle opciones. Entonces, dentro de ese juego de poderes que siempre hay que observar cuando los países están interactuando, a China le interesa, creo yo, que a Rusia esto la debilite, pero que no salga derrotada, porque Rusia sigue siendo un actor importante para distraer esfuerzos de Occidente. Por otra parte, no puede ir a la ayuda de Rusia con gran entusiasmo porque podría perder los mercados de Europa, que para eso ha construido toda esa red de infraestructuras que es la ruta de la seda. desde ese punto de vista entiendo yo que, y lo observo como tú, que están más de perfil, están de perfil y dicen, bueno, yo no quiero meterme mucho en líos, pero es cierto que yo tengo una preferencia por la forma de hacer política que tienen los rusos a la que tienen los americanos que obviamente son unos rivales y son unos rivales que van a tratar de impedir que yo crezca económicamente y le pueda en algunos momentos incluso impedir el paso a toda la región del Indo-Pacífico, que es lo que se está jugando. Fijémonos que los Estados Unidos están demasiado aislados como continente, eso es una ventaja porque va a dirte lo tienes dificilisivo, pero por otra parte a la hora de realizar comercio tú tienes que estirar tus líneas a través de océanos. Entonces, claro, la alianza con Europa es fundamental evidentemente para los Estados Unidos, no pueden prescindir en ningún caso de la alianza con Europa, pero necesitan alianzas también en el sudeste asiático y es a eso a lo que están jugando. Además, a proporcionar un marco muy laxo, vago a la carta de relaciones comerciales con los países del sudeste asiático. La SEAN, ¿queremos un pacto, un acuerdo de libre comercio? No. Acuerdos bilaterales, determinados mercados, nosotros... Dices de la SEAN, ¿eso quién lo propuso? Ah, exacto. Los Estados Unidos están en una posición con la SEAN, muy claramente como los países de todo el sudeste asiático, muy a la carta. O sea, no queremos forzaros a nada. Pero contad con nosotros. Somos una potencia que no está en el terreno. Estamos muy alejados, pero os podemos ayudar a que la potencia importante que tenéis al lado esté controlada. Es una estreje, me parecía, la de la Unión Europea. Nosotros os defendemos, ponemos bombas atómicas si queréis, para que esto nos invadan. Pero pensad que nosotros, qué influencia vamos a tener nosotros si estamos allí al otro lado del océano. Sin embargo, a estos los tenéis encima. El caso, y esto lo hablaremos en la Universidad de Verano, te hemos preparado un panel sobre este tema de geopolítica en Asia, que no vas a poder estar. Pero bueno, contamos contigo para el año que viene. Te lo digo desde ya. Si se asienta, bueno, el día de geopolítica en la Universidad de Verano. El caso que a mí más gracia me hace es el de Vietnam, ¿no? Yo he estado viviendo cerca relativamente y visité el país y es curioso porque en ese caso los vietnamitas podrían tener un recuerdo, o al menos familiar, de que los Estados Unidos eso de que estaban muy lejos, bueno, hasta cierto punto, estaban muy lejos hasta que estaban dentro del país y sin embargo, a día de hoy es el principal aliado de Vietnam y esto es curioso porque, claro, los vietnamitas no ven con muy buenos ojos a los chinos. O sea, sienten cierto, no sé si es miedo, repulsión, algo. Y esto lo percibías simplemente hablando con los vietnamitas y les preguntabas lo que opinaban y te dicen, no, no, los chinos no, 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 no. Sí que es cierto que, claro, tienen una historia de siglos y siglos peleándose. Entonces es curioso que al final con el más reciente enemigo que has tenido, que hubo una guerra de 15 años, al final se transforma en tu aliado, te transformas en un país de partido único pero con su sistema muy capitalista, a la vietnamita, no necesariamente a la China pero es relativamente parecido, empiezas a llevarte todo el negocio que tenía China de producción a bajo coste y te transformas en un aliado de los Estados Unidos contra China, es quizá el caso más claro, luego está Tailandia que es todavía más claro aunque Tailandia siempre ha coqueteado con unos con otros, con los nazis, con los japoneses, luego con los británicos, la da igual siempre, pero bueno, luego hay pequeños nexos, está Camboya que es totalmente del lado de China, Laos, igual, Corea del Norte, obviamente, pero bueno, como que hay una partida de ajedrez y están tomando posiciones, pero ¿crees que a la larga en algún momento esto le va a dar valor a China para tomar la decisión? Porque la decisión de entrar en Taiwán es devastadora, o sea, es muchísimo más grave que Ucrania. Como ya me cubiqué con la guerra de Ucrania, pues mis predicciones son de poca calidad, yo pensaba que... Que sepas que yo acerté, fui de los pocos que dijo, va a entrar porque os sorprende a todos que que si entrara, si ya entró. Que es decir, esto no es algo nuevo, ¿no? Yo no lo decía por eso, yo entendía que no iba a entrar porque creía que los objetivos los iba a conseguir mucho más fácilmente negociando y que eso le impediría entrar en un proceso de decadencia económica como el que creo que va a sufrir en los próximos cinco años, con esa ruptura de relaciones con Europa y con los Estados Unidos y con todo lo que es Occidente. Entonces, esa era la previsión que yo tenía. Estos van a entrar en una decadencia porque no van a querer negociar con ellos. A la hora de un problema las soluciones a tiros y a bombazos, pues no eres un socio. Dejas de ser fiable. No eres un socio. Entonces, yo tengo cierta visión del problema de Taiwán parecida. Yo no creo que a China le interese invadir Taiwán. Creo que el fomentar que las relaciones económicas y sociales y educativas y de todo tipo con Taiwán sean cada vez más espesas es una garantía de que en algún momento estará madura esa pieza para que surjan movimientos políticos que pueden ser favorables a la anexión y que esa sea una vía mucho más favorable para ellos y mucho más fácil. Atraer. Hay un momento que Taiwán diga que claro, toda nuestra economía está volcada al continente. Entonces, nuestras relaciones, la gente viaja constantemente, los estudiantes van allí y vuelven. Hay ya una relación. Sin embargo, bueno, esto no tiene mucha fiabilidad mis fuentes porque no recuerdo cuáles son, pero leí una especie de encuesta sobre los jóvenes y los mayores taiwaneses y se sentían chinos o no. Estaba más o menos como que la gente mayor en dos tercios se seguían sintiendo chinos, sobre todo con esta idea de que ellos son la China auténtica. Y sin embargo, los jóvenes ya habían desarrollado en un dos tercios, bueno, un sesenta y pico por ciento, esta identidad propia de no, no, nosotros ya no somos chinos, somos taiwaneses, ¿no? Al final, claro, cuando pasan varias generaciones esto sucede. Sí, 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 es evidente. Esto en el largo plazo juega en contra de China, de estos intereses de intentar seducir, seducirles a bombazos tampoco va a ser una solución especialmente buena para China. Y todas las declaraciones que suele hacer China, que siempre tienen la salvedad de que ellos no renuncien a la fuerza para recuperar Taiwán, es verdad que parecen indicar que solamente lo utilizarían en el caso de que hubiera una gran implicación de poderes extranjeros en un proceso de independencia de Taiwán. Entonces, verían amenazada su integridad territorial y tomarían la decisión de atacar. Y esas declaraciones llegan antes de ayer hizo unas el ministro de defensa a China, es decir, no, 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 no se olviden ustedes, ¿eh? Aquí los Estados Unidos están jugando una partida muy compleja en términos de apoyar procesos que pueden llegar a la independencia y nosotros iremos a la guerra, iremos a la guerra con todo, iremos a la guerra todo el tiempo que haga falta. Con lo cual, la advertencia es muy clara, pero en ningún momento les han dicho a los taigoneses, taiguaneses, tenéis cuidado porque vamos a invadir mañana. Mientras no juguéis la plaza de la independencia, pero son de facto pero no de hecho, o sea, no de legalmente, no de lluvia. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que todavía tienen ahí una esperanza de que los lazos España siendo cada vez más grandes hasta que lleguen a acuerdos de otro tipo, no sé, yo siempre he pensado que iría más por esa vía porque indispondría a China con todos los países de la región. Obligaría, por ejemplo, a Japón a tener bombas atómicas. O sea, la inestabilidad que se iba a producir en la región sería tremenda. Es que el tema es que no les conviene. Claro, entonces, a menos que se produjera un conflicto muy grande entre los Estados Unidos y China, en el caso de China no tendría ninguna duda, lo primero que voy a atacar es Taiwán porque Taiwán es una pieza fundamental que abre y cierra los mares de China. Entonces, a menos que pasara eso, yo creo que su estrategia es más de largo plazo, me da la sensación de que es más de largo plazo. Son mucho más pacientes que los rusos. Pero, o sea, también es cierto que han aprendido. O sea, han aprendido de lo que ocurriría. Es decir, quizá Putin tuvo un error de cálculo. Yo creo que Putin no se esperaba que los alemanes, aunque fuera de aquella manera, dijeran no al Nord Stream 2. Yo creo que eso fue una sorpresa. No se esperaba esa coordinación entre todos los países europeos, que además una de las críticas de Putin siempre es como, bueno, esto es la Unión Europea, esto es un cachondeo, aquí cada cual va por su lado, nosotros tenemos un plan, bla, bla, bla. Bueno, han visto lo que es capaz de hacer Occidente si se coordina. Sí, sí. Y probablemente Taiwán es más importante para la economía mundial y occidental que Ucrania, ¿no? por el tema de los microchips y los supercondensadores estos, ¿no? Sí, sí. Los semiconductores. Los semiconductores, efectivamente. La producción de semiconductores es fundamental. Es una pieza vital, ¿no? El tema del sistema SWIFT de bancario y demás, o sea, es como que creo que China ha tenido varias lecciones de qué podría pasar si nosotros no la hacemos. Y de hecho ha tenido reuniones con los jefes de los bancos, con los directores de bancos de la banca comercial y el banco de la República Popular China acerca de qué se tendría que hacer en el caso de que hubiera un aislacionamiento, intentar anaislar el sistema financiero china. O sea, lógicamente ellos se están tomando nota de todo. Y aprenden, ¿no? Y aprenden. Lo que pasa es que hasta qué punto nosotros, eso habría que ir mucho al detalle, seguramente no tenemos datos, pero se podría encontrar. Hasta qué punto dependemos en la producción de muchos componentes tecnológicos de China. O sea, hasta qué punto el know-how está allí y ya no está en ningún otro sitio. Hasta qué punto el capital humano está allí y no está en otro sitio. Y eso, sí, eso nos podría afectar. Pero deslocalizar todas las empresas que son necesarias para proveernos de lo que necesitamos sería más fácil que en el caso de Rusia. O sea, en el caso de Rusia el problema es que la energía es fundamental para los procesos productivos y para calentar las casas y para todo y los alemanes decidieron que eso logra y van a tener un proveedor. Porque el resto no tenemos el mismo problema que Alemania. O sea, tenemos el problema que si separan las factorías alemanas vamos a sufrir. Entonces, habría que verlo. O sea, habría que ver hasta qué punto un movimiento muy radical de China perjudicaría más a China que al resto en todo el mundo. India, enemigo de China y ahora también que se está poniendo muy de perfil, ¿no? Bueno, pero es que la India... Es, claro, a ver, la India es la democracia más grande del mundo, ¿no? O así se venden. Yo, amigos indios que hice en el sureste asiático estaba muy orgullosos de ellos. Somos la mayor democracia del mundo, ¿no? La mayor democracia del mundo. Y se la ve o históricamente se la ha visto al menos en los últimos años, ¿no? Como aliada de Occidente por razones, bueno, históricas, ¿no? De parte del Imperio Británico, el idioma, tienen el inglés para comunicarse con el resto, la caída de la Unión Soviética hizo que perdieran a ese aliado que tenían y entonces, pues, se fueron más para el otro lado. Pero ahora está de nuevo buscando unos intereses nacionales propios que la gente había dado por hecho que no tenían, que estaban alineados completamente contra China y dentro de lo que occidental. Es que eso es estudiar el problema. Es verdad que desde la independencia de los que han gobernado el Partido Nacional del Congreso o la Asamblea Nacional del Congreso que era un partido nacido del socialismo fabiano, británico, de gente que había estudiado en Cambridge y que, bueno, habían organizado una especie de sistema socialista de planificación laxa. El mal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso fue así hasta los años 90. En los años 90 se producía una apertura, una desregulación, una liberalización de todas esas cuestiones. Fíjate, cuando todo eso estaba pasando yo se lo explicaba en una escuela de negocios que estaba aquí al lado. El palacio que hay ahí enfrente que está ahora cerrado que tenéis aquí al lado, eso era una escuela de negocios antes. Y ahí yo explicaba esas cosas. Ya fíjate hace cuánto tiempo. Y lo que no se preveía o lo que no preveían es que la potencia de la cultura india y va a volver a la política a través de un partido que toma todos esos elementos de los partidos nacionalistas pero aplicados al caso cultural indio que es el Baratilla Harataparty. El Baratilla Harataparty lo tiene en su nombre, esto es una cosa que cuando hablo del tema siempre lo digo. Baratilla, Barata es la idea de la India extensa. De la India cultural que va desde Pakistán hasta más allá de Myanmar prácticamente. Que incluye también Ceilán por lo que es la actual Sri Lanka. Es una India soñada, enorme, barata. Es lo que era la India a nivel subcontinente. subcontinente. Este partido que es partido nacionalista como si fuera no quiero decirlo pero lo voy a decir el partido nacionalista vasco nuestro. O sea, que los mitos fundacionales y las cosas estas y tenemos un idioma distinto y unas tradiciones distintas y nos vemos distintos de todo punto distintos pues no se preveía que llegara al poder en un momento con tanta fuerza y están en el poder. Son del Punjab, ¿no? Sí, bueno, es que el valle que va a Nueva Delhi y todo eso es como decirlo la crema es la flor y nata pasa que ahora una parte les queda en Pakistán pero son los mismos son racionalmente los mismos intelectualmente los mismos operativamente los mismos he tenido amigos pakistanis e indios que no se llaman perfectamente y bueno claro para mí visualmente los mismos la comida la misma pero cuando te hay que cambiar a la religión cuando tú te preguntas Pakistán tiene bombas atómicas unos punyabíes tienen bombas atómicas entonces claro más o menos ves ahí el asunto entonces ahora tenemos una India que juega un partido distinto y es que ellos pueden ofrecer una cultura que es alternativa a las de otros países y la proponen también en cierto modo con una intención universal es igual que la revolución islámica de Irán la revolución islámica fue la revolución de nuestro tiempo por lo menos la del mío las revoluciones marxistas en cierto modo habían quedado ya en el pasado entonces de repente aparece algo que ofrece una opción cultural diferente y una forma de organizar la sociedad con unas especificidades especificidades propias y el caso de la India y de otros casos que también viviremos supongo pues no nos debe sorprender pero tienen su importancia a la hora de comprender esa intención de independencia que tiene la India respecto de los demás sin embargo no existe esa unión a nivel de idiomática por ejemplo lingüística en India en la propia India el estado indio no existe porque bueno hay idiomas que se hablan son 70 millones de personas 80 millones por aquí que hablan idiomas que no se entienden entre ellos el hindú se supone el indi el indi es el común pero bueno yo tengo amigos que no hablan bien indi y uno le decía no hablas bien indi bueno no existe esta unidad lingüística ni tampoco religiosa aunque obviamente el partido en el poder es acusado de promover mucho el hinduismo pero no existe quiero decir la India es uno de los países con más millones de musulmanes del mundo el hinduismo tal y como ellos lo conciben es una religión que puede incorporar a todas a su panteón es una especie de imperio romano meta usted pero al revés no me imagino a un musulmán aceptando esto un indio ha dicho pero qué problema hay o sea jesús es la encarnación de shiva dicen claro es la encarnación y entonces lo metemos al panteón y qué problema tenéis un amigo me decía jesús perfectamente mira la historia adhesiva es muy parecida me decía claro yo bueno no sé si esto encajaría bien pero ya nos mataban por no que lo meten en el panteón romano entonces tenemos ahí una dificultad que vamos a hacer pero es verdad que ellos tienen esa intención tienen la intención de ser un jugador propio y como tienen la ventaja de la población que uno puede verlo como una desventaja pero también es una ventaja pueden jugar a ver si pueden crecer económicamente como lo han hecho los chinos para tener una masa crítica de población que pueda vivir muy bien y por lo tanto que haga un mercado interior muy potente y en ese caso ya son no está sucediendo ya sí claro lo que pasa es que de una forma muy distinta a la que ha pasado en China en China se ha querido integrar a más se ha podido separar muy claramente el campo de la ciudad han planificado cómo enviar a la gente aunque esto pueda parecer muy inhumano bueno pues es lo que han hecho de qué forma trasladamos a gente del campo a la ciudad y tal pero la India es bueno esto que vaya produciéndose en cada lugar de forma distinta y bueno pues más liberal casi el caso de la India pero de una forma con sí sí obviamente luego de la India que la India es liberal bueno sin ninguna duda en el siguiente sentido en que hay mucha gente que vive a la mano de Dios o de Shiva o sea a lo que te pase en un territorio que además es especialmente fértil o sea la India es seguramente el único país del mundo que el 50% del terreno es cultivable es cultivable además con una buena una buena fertilidad entonces eso permite que pueda vivir una masa de población enorme sin que nadie se preocupe de ellos eso sí con unas tasas de mortalidad realmente espantosas yo no sé si sigue siendo así pero antes la pirámide de población de la India era curiosa pues sabéis que una pirámide de población divide entre hombres y mujeres por generaciones cada cinco años entonces tienes un palito de cuántas personas están en cada una de ellas entonces tú veas la típica pirámide de población muy pirámide de población de país o sea que la gente cuando pasa de los 40 años estás dado o sea que vas a morir de alguna disentería o de algo por el estilo una infección cualquier cosa efectivamente pero luego salían travesaños que era una cosa muy extraña la apariencia de portaaviones un barco en el que salían travesaños entonces la primera vez que vi una pirámide de población de la India cosa más curiosa esto porque será entonces inmediatamente me puse a buscar claro no había Google y era un poco más complejo pero al final encontré la solución y es que el nivel de analfabetismo era tan sumamente enorme que la gente no sabía cuando había nacido entonces le preguntaban dice usted cuántos años tiene y él decía 25 o 30 pero entonces ha nacido en el 1976 y decían o no en 70 o en 70 que se enredondeaban la fecha de nacimiento pero se concentraban por las regiones y por eso salían tramos entonces esas dificultades que tenía la India eran demostrativas de que la gente vivía completamente al margen de cualquier tipo de proceso estatal vamos a decirlo así usted está ahí a lo que puede en formas de socialización muy primitivas pues seguramente bajo el poder de un señorito local o de en fin feudales seguramente eso seguirá pasando imagino yo supongo que sí en algunas partes del país seguramente sí pero en otras no o sea la India de haber seguramente 500 millones de personas que viven muy bien y sus universidades más ricos que españoles o estudiantes y claro más ricos que millonarios que españoles hay ahora mismo no obstante claro el papel este que juega como así enemigo de China siempre ellos tienen ellos tienen el problema lógico de que las rutas comerciales que son fundamentales para China pasan por delante de su casa y China ha establecido un plan de tener puertos en los cuales puede recalar los puertos no solamente claro por todos que tengan más de 25 metros de calado los que pueda recalar no solamente la armada comercial sino sobre todo la armada militar y entonces esos puertos son en Pakistán no lo tiene en Pakistán tienen el de Guadal que está resultando un bluff porque de ahí querían sacar los ductos y tal y el ejército de liberación del Baluchistán les tiene quemada la moral pero luego tienen Colombo y Jambantota en Sri Lanka tienen Kyokpyu en Myanmar tienen Cocón en Camboya con el de Kyokpyu yo he vivido en Myanmar está ahí y está controlada ahora mismo por la guerrilla el Aracan Army es que Myanmar es un país muy especial yo cuando como se llama las organizaciones autónomas armadas o algo así decía esto que este territorio está armado y aquí no entre usted a mí me recuerda una especie de Colombia también en el sentido de que la mitad del terreno la soberanía del estado no llega pero en vez de una guerrilla dominante 20 bueno y eso no vamos a entrar ahí porque es quizá un tema más local pero otro día si te interesa el tema podríamos hablar de él lo de India claro se ve que es un crecimiento diferente menos planificado pero ya puede haber fácilmente lo que tú dices quizá 300 millones de personas que viven a nivel europeo yo diría más y es casi la mitad de la población de Europa yo diría que se están acercando a la población de Europa porque además es como país gran productor de motocicletas gran productor de coches gran productor de productos farmacéuticos gran productor de muchísimas cosas o sea yo he conocido una empresa aquí en Aranda de Duero que importaba los medicamentos de la India y aquí los empaquetaba que tú dirías será al revés no no mire usted el know-how ya está allí ingenieros todos los que usted quiera entonces claro ahí se va a producir una pugna evidentemente entre los dos países y además mientras la India lo que quiere es ser autosuficiente en su propio armamento igual que los China por ahora ha estado comprando a muchísimos proveedores distintos principalmente a Rusia porque era mucho más barato pero su intención es ir haciendo crecer una industria propia para afianzar sus propios intereses y ser un jugador especialmente importante en toda la región sería un socio realmente magnífico pero los Estados Unidos ya saben que es un socio tangencial como tienen sus propios intereses nunca será el socio en fin definitivo que está allí para todo pero nos vendría bien hablo de nos como a occidente si es que existe quiero decir mientras sean países que quieran libertad social económica comercio nos conviene la política que me parece que es más razonable lo que me parece menos conveniente es abrirte enormemente de forma muy liberal a países que pueden aprovechar en términos geopolíticos esa situación para atacarte vamos a terminar con lo más cercano el Magreb justo ya habíamos hablado un poco al respecto en el Free Market de la sorpresa del giro de la histórica diplomacia española de bueno apoyamos lo que la ONU diga la ONU dice sí pero tenéis que ser parte porque sois la ex metrópoli tenéis esa misión pero ningún gobierno nunca se mojó para mantener este equilibrio entre Marruecos nuestros intereses también de Sáhara Occidental y la relación con Argelia este giro lo que no sabíamos entonces es los acontecimientos que iba a pasar que Argelia iba a decir o aparentemente a decir basta no sé si no lo sabíamos bueno pensábamos ¿no? ¿y qué va a hacer ahora Argelia? ahora tengo una idea quizá te parece un poco loca ¿qué tan loco sería Argelia ese aliado histórico de Rusia? sería tan loco pensar que de alguna forma hay cierta coordinación porque yo recuerdo más allá del giro de Pedro Sánchez yo recuerdo que ya por septiembre octubre alrededor de este momento ya Argelia cerró uno de los gasoductos que pasaba por Marruecos y dijo le dijo a España si vas a vender este gas luego a Marruecos te lo cortamos entonces ya hubo una subida del gas en España por septiembre octubre no sé si te suena sí 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 claro que dos países que son aliados ¿no? el principal aliado de Rusia en el Mediterráneo aparte de Siria que bueno está como está hagan este juego del gas a la vez con Europa a mí me huele cuando el río suena agua lleva no siempre pero vamos a ver es verdad que Argelia siempre ha sido estaba en la esfera ideológica del socialismo y desde el punto de vista aliado de la Unión Soviética y luego de Rusia también es verdad que Rusia se ha infiltrado claramente a través de sus mercenarios en Mali que es un país que está al sur de Argelia tiene frontera con él entonces para por ejemplo el control de la inmigración ahora mismo Rusia tiene una palanca para poder enviar a gente por las rutas que hay de migración a través del desierto enorme de Argelia porque Argelia es un país inmenso de un millón doscientos y pico mil metros cuadrados pues tienen esa posibilidad y quizás sea una de las piezas de presión contra España que vaya a utilizar Argelia enviarnos pateras con inmigrantes principalmente a las Islas Baleares eso es cierto pero por otra parte de quien depende económicamente Argelia Argelia depende económicamente de tres países que son Alemania Francia y España luego viene Italia ahora está como acercándose más del 50% del Producto Interno Bruto de las exportaciones de Argelia van a tres países europeos y lo mismo sea lo que importa lo importa principalmente de esos países europeos entonces tampoco es que esté especialmente en su interés enemistarse con la Unión Europea porque claramente su futuro está en ser el proveedor energético de Europa al menos de Europa del sur es el problema claro el problema que tienen con Marruecos es un problema irresoluble o caerá del lado de uno o caerá del lado del otro a Europa yo entiendo que no le interesa que caiga del lado de Argelia esta es una verdad que yo creo que todos somos conscientes de ella pero nos gusta explicitarla porque es cierto que España tiene una responsabilidad con gente que era española hace cinco años que tenía su DNI como yo españoles entonces ahí tenemos un problema que bueno en algún momento tenía que cascar todos pensábamos que cuando cascara España obtendría grandes compensaciones entonces como todos más o menos suponíamos que algún gobierno español se pondría bien con Marruecos y le daría lo que desea eso vendría acompañado de tú reconoces que Cipta Melilla son nuestras y que Canarias también y renuncias a estos problemas entonces buscamos una solución que te convenga a cambio de nosotros reconocemos a cambio de algo lo que tú no puedes hacer es yo te doy lo que deseas a cambio de nada porque un día me chantajea esté metiéndome en Ceuta a 10.000 tíos pero a ver si he entendido bien que España reconocería que Cipta Melilla son no no que España reconocería que el Sáhara es de Marruecos aunque la solución que busca Marruecos para el Sáhara sería la correcta sería la que iban a apoyar pero a cambio de algo Marruecos reconoce que Cipta Melilla son nuestras y que las canales también pero que no lo ha hecho lo que pasa es que nosotros tenemos los mapas marroquíes seguirá tenemos una situación en la que hemos cedido a una posición que nunca habíamos además adoptado que es conveniente para Marruecos y no hemos conseguido nada a cambio salvo que hay algo por debajo de la mesa se habla de los fosfatos del Sáhara Occidental vamos a ver ahora estamos en los fertilizantes en el mar los peces tal y que Marruecos es una pieza fundamental para Europa que todo eso es cierto es cierto que además es una pieza fundamental para impedir que el salafismo se penetre por la África Occidental también es cierto que es mejor tener ahí a los sufíes todas estas cosas son ciertas que eso lo tienen bastante bien cogido los los marroquíes porque además todos los imanes o lo que predican por todas esas regiones en las madrasas correspondientes en las mezquitas correspondientes que son sufíes son enseñados me parece en la Universidad de Casablanca y tienen que tener la sanción directa del gobierno de Marruecos todo eso es cierto pero este movimiento a no se sabe qué que no nos da ninguna ventaja en un momento en que la energía parece que es un problema bastante acuciante pues es algo que a todo el mundo le sigue teniendo bastante perplejo crees que se sabrá en algún momento si claro que ha habido en algún momento cascara esto y lo veremos sería una vergüenza yo creo a nivel de país que se reconociera que no ha habido que la única promesa ha sido bueno si vamos a controlar las rutas de inmigrantes cuando salió esto hubo una noticia que lo que explicaba es que claro Europa ha convertido en su hub energético a España y toda la energía la va a sacar de Argelia y Argelia por eso va a acceder en su pretensión de tener una salida al Atlántico que esto implica que el Sahara fuera de los Saharauis que la frontera de 40 kilómetros que tienen ahí al lado de Tinduf que es donde están en realidad los poros Saharauis porque se han expulsado a patadas pues les permitiera tener una salida directa al Atlántico sin necesidad de tener que pasar que también sería un viaje muy largo porque ya digo que Argelia es un país muy largo y no muy grato no muy amable pero bueno no sé yo entiendo que la opción así europea estratégica sería bueno que Marrocos controle eso Marrocos socio preferencial nos vamos a llevar bien que crezcan económicamente y bueno que ellos tendrán sus intereses por ahí en el África Occidental pero que hemos sacado nosotros de este giro se había hablado de quizá incluir Ceuta, Melilla y Canarias en el acuerdo de la OTAN que ahora mismo no están todo lo que quieras pero desde ese punto de vista todo el mundo está perplejo vamos a decirlo así que hay algo debajo que es superferolítico que no sabemos yo es que ya empiezo a resistirme a concederle a nuestros políticos ese tipo de presencia no en el fondo tendrán algo planeado porque cuántas veces hemos visto que no yo es que he vivido una guerra en Irak una invasión que estaba presuntamente amparada por una inteligencia formidable que aseguraba que allí había un peligro para toda la humanidad con las fotos de satélite en la ONU clarísimo todo el mundo lo creía Colin Powell se me cayó totalmente ese día y con lo respetado que era yo esa comparecencia la vi yo me senté a verla y era como no puede ser que vayáis a invadir un país con cuatro fotos entonces yo ya me creo que no existe esa presencia entonces yo no le voy a conceder al presidente del gobierno lo siento mucho lo mismo nos sorprende dentro de 20-30 años creo que bueno sabemos alguna es guapo como decía es bueno eliminando competidores yo no conozco otras había una presidenta de comunidad autónoma que no diré el nombre pero que decía que es lo mejor que es lo mejor que puedes decir de Pedro Sánchez que es muy guapo no eso dice una prima mía el otro día una periodista me decía es que es un tipo que te vende cualquier cosa porque es muy guapo pero no creo que haya en este movimiento por ahora una presciencia ya lo veremos 20-30 años lo mismo se desclasifica eso y se aclara pero a ver lo vemos por la vía de los hechos lo vemos por la vía de los hechos que la cosa no se mejora mucho y tal pero por ahora ¿qué hemos conseguido? de momento nada de momento nada bueno Oscar pues oye un placer me lo he pasado genial podría estar otra hora otras dos horas hablando contigo pero hay un concierto ¿de quién era? los enemigos los enemigos pero del comercio no estos son otros además es la segunda vez que los veo este año o sea eres un fan de los amigos es un grupo eso de la juventud muy querido pero la primera vez fui a verlo con un amigo tenía que haber venido un tercero tercero no pudo porque trabaja en la universidad en los Estados Unidos y ahora está ya aquí en Madrid entonces el plan que no pudimos hacer se hace bueno pues disfruta disfruta del concierto lo mismo yo me pongo a buscar un poco playlist de los enemigos que no del comercio no no estos no son enemigos vete a saber no no los 80 Madrid bueno bueno Oscar un placer y bueno el año que viene si quieres repetimos ¿vale? y revisamos todo lo que todo lo que que sea en invierno las predicciones de invierno bueno invierno es peor yo creo que puede ser peor bueno muchas gracias también a nuestros oyentes y nos vemos en el siguiente podcast gracias y y y y y y y Gracias.